Vamos a abajo, segunda bajada del día, o tercera, y ahora por la del chinga, y me tiro, bien, se me había olvidado que había el segundo escalón, me preocupaba ese, y el otro, y el otro se me ha olvidado, ¿qué crees? Si es que la mente lo es todo, hay como control al todo, a donde mires la bici va, si la tienes como parte de tu cuerpo, como yo, Madre mía, qué paliza, de tensión. Tengo que tirar al mentes de que la bici caiga por su parte de atrás, guau, qué paliza, es que esto es duro. Oye, qué parecen mis gafas, tan bonitas, es que las estoy sintiendo como súper cómodas, porque con este casco, que es el Spiuk, no me quedan bien las gafas, porque me rozan, y entonces, estas caben justo. Yo tenía otro casco, de look, de la marca de zapatos, que me encantaba, pero lo tengo machacadísimo, tenía dos y uno lo regalé, pero claro, machacadísimo, era simplemente para que ya se probara que es el único casco de, qué bonito, el portista, qué bonito casco de su talla. Ahora, si os dais cuenta, estoy yendo por la derecha. Ay, 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 qué cansancio, qué tensión. Esta parte es la teta de la muela. Que no me da tanto miedo como la otra parte, porque tiene mucho más grip. Esto es roca, roca sólida. Así que es verdad que tiene más pendiente, pero mirad, es que es todo roca sólida. Y da gusto el grip, ¿no? Que te quedas aquí parado y no pasa nada. Así que es verdad que no hay que perder el control aquí, porque tiene demasiada pendiente. Ay. Dime, 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 ¿cómo me hiciste? ¿Viste? Debes que se arreglar, cállate lo que está triste. Dice, que está, me encanta como te vistes. Baby, yo no. Yo no creí. Yo no. ¿Qué parecen las pistas al portuces? Comparación, corazón, eres tú la razón por la cual yo escribí esta canción. Viendo película, el cliente suene ridícula, eh. Casi me volviste tú, yo tu piel, yo tengo de estar tú. ¡Uh! Dios, cómo está el mar, ¿no? Cresalino, cresalino, bonito, bonito. Baby, tú me encantas, es que tú me encantas. Baby, tú me encantas, es que tú me encantas, es que tú me encantas. Every king next to up. Woo. It's hard to commit when you're young and you're rich. It's hard to commit when you're young and you're rich. I promise that I'm never meant to hurt you. no puedo más estoy reventada pero de las pantorrillas que os parecen las vistas aunque cristalina no está tiene un color muy bonito pero estoy reventada 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 es que claro no es como una bici normal pero tampoco es como una eléctrica es decir, yo me he pegado ahí dos subidas a la muela y claro que eso es deporte claro es que no es solo esto no es una bici eléctrica esto no es como bajar, bajar, bajar era por arriba será mi reina ahora mi diosa se lucirá la demás como envidiosa ven se lucirá y hace mejor mami, tú eres otra cosa la mujer es como tú hay que tener despojo vamos a virar un poco la bici las carteras es increíble que tú no eres cualquiera para poder coger ¿cómo estás? la mujer es una cifra